El Ejército de Gorilas Pero ten cuidado, si encuentras a otros miembros de su sociedad, son más coordinados de lo que creemos Ciudad Gorila, allá vamos Llamaré a la niñera Mami y papi llegarán tarde esta noche Si Olly y tú no están cómodos con esto, Dinah, haré que Blue Beetle y Firestorm se encarguen No, podemos hacerlo Llevas mucho tiempo sin pelear, ahora tienes una familia También eres familia, Bruce No estuve ahí para terminar la pelea contra Superman No pienso perderme esta ¡Suscríbete! Ciudad Gorila Llegó el momento En unas horas romperemos el yugo de la opresión Para siempre No más régimen No más liga de la justicia Hoy, el mundo recibe a sus nuevos amos ¡La Sociedad! Hoy, el mundo comprenderá que somos superiores Hoy, todos aquellos que se nos oponen Caerán ¡De rodillas! ¿Baja autoestima? No en él Son un poco más que un par de miembros de la Sociedad ¡Son todos! Están entrando Se alejan de los soldados Harley, no apagues el jet Sácanos cuando te dé la señal Algo exagerado, Brod ¿Acaso contrataste al mismo escritor de Superman? Un soldado motivado Está listo para sacrificar su vida, Gatúbela El odio es el mejor motivador Que ese odio no caiga sobre nosotros O no habrá más sociedad Mientras tengamos un objetivo en común, Capitán Frío No debes temer Dirás mientras sigamos tus órdenes Repórtate, Deadshot ¿Listos para irnos? Buen chico Ahora dile a los demás Cheetah, Frío Irán con la primera oleada Ya perdimos ese cargamento en el matadero del pantano Ojalá que tu compañero silencioso cumpla Quizás sea hora de que nos cuentes quién es este compañero silencioso Ya que confiamos tanto en él O ella Pronto revelará su presencia Por ahora Por ahora Unas palabras del ícono del valor Soy yo, ¿verdad? No podría decir que no Los saboteadores del matadero del pantano, supongo ¡Encárguense! Yo los vi primero Otra traición, Selena No sé por qué Bruce llegó a confiar en ti Tengo nueve vidas, Daina Soy una traidora en casi todas A una mujer se le complace todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me decepcionas! ¡No me arrepiento de nada! Ahí van tus nueve vidas Oh, elegante, Oli Alguien tiene que distraerlo Mientras el otro corta sus tubos ¡Auch! Sus tubos de veneno, Oli ¡Qué atento es Batman al enviar a sus subordinados! Disfrutaré regresarlos En bolsas Yo lo distraigo, tú encárgate de los cortes Tu espalda se quebrará ¡Así! ¿Qué hiciste? Era mi flecha favorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte silenciará tu vergüenza. ¿Qué poderes? ¿Eh? ¡Ah! Canario volverá a ser la muerte. ¡Ni menciones eso! ¡La familia de un hombre sagrada! ¡De eso no hay duda! ¡Suscríbete al canal! ¡Canarita, ahora! ¡No! ¡No! ¿Ahora dónde se metió ese sucia mono? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta esta tierra! ¡Esto sella tu destino! ¡Suscríbete al canal! ¡Este día cada vez se pone más extraño! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegué tarde! ¿Tarde para qué, Kent? ¿Qué está pasando? La magia de los señores Ya no son bienvenidos aquí Sí, ya nos vamos Pero tú vienes con nosotros Un simio parlante no era suficiente Tenía que tener telequinesis Ese aspirante a tirano es mío Tu braluconería es inútil, canario Como el resto de tu especie Te arrodillarás ante mí ¿Arodillarme ante Groot? Eso no suena bien Vamos a bien ¡Suscríbete al canal! ¡Llegué tarde! ¡XIAS ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, te lo mereces! ¡Meteré mi puño en tú! ¡Te arrodillarás ante Grob! ¡Suscríbete al canal! 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 Hermano Ojo, dame un reporte del equipo en Ciudad Gorila. ¿No puedo, Bruce Wayne de la Tierra? ¿Por qué no? Porque no soy hermano Ojo. Soy Brainiac. No puedes retomar el control. En los últimos días, hermano Ojo fue absorbido en mi reino neuronal. Ahora es una extensión de mi mente. Tú, un frágil humano, capturaste y encarcelaste a un kriptoniano adulto. Tal vez no soy tan frágil. Para prevalecer, empleaste ciencias avanzadas. Nanotecnología, comunicaciones satelitales, tránsito interdimensional. Ahora esas herramientas son mías. ¿Por qué? El kriptoniano me pertenece. Y pronto, tu planeta también. El kriptoniano me pertenece. Gran era. ¿Dónde además de metrópolis? Gótica, Beijing, Moscú. Tantas ciudades al mismo tiempo. Es él. ¿Quién, Kara? ¿Quién es? Necesitamos a Kal. Ahora. 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 Para砸. Ahora. 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 Ah, tienes el traje. ¿Estoy en problemas de nuevo? Brainiac, ¿qué puedes decirme? ¿Por qué conoces ese nombre? Le temes. Está invadiéndonos. Dice que le perteneces. Brainiac asesinó a mis padres. Estalló todo, Kripton. Nunca lo mencionaste antes. ¿Cómo lo derrotó? No puedes. No sin mí. Encontraré una forma. ¡Es mi pelea, Bruce! ¡Me necesitas! ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Bruce!